El envío a la misión de los 72 En el día a día, todos los días No endurezcáis vuestro corazón, escuchad la voz del Señor Hemos proclamado entre los aleluyas Es crucial saber que el Señor cada día me envía a los lugares y aldeas donde piensa ir Él Que nada en nuestra vida es fortuito Que nada en nuestra vida es casualidad Que nada pasa porque sí Que Dios no da puntada sin hilo Por eso es tan importante que cada mañana tú y yo Antes de comenzar las tareas cotidianas Tengamos un tiempo para ponernos delante del Señor De escuchar su palabra, de entrar en oración De invocar al Espíritu Santo Y decirle Señor que todo lo que voy a vivir hoy Porque nosotros tenemos unos planes en la cabeza Lo que voy a hacer del trabajo, lo que tengo que hacer de no sé qué Incluso a veces de cosas de Dios Todos tenemos en nuestra cabeza cómo tienen que ser las cosas y lo que va a pasar Y a veces no nos damos cuenta que es el Señor el que nos está esperando Que en esa persona que te has encontrado, en ese que te ha parado, en ese imprevisto que has tenido En esa dificultad, en eso que no ha salido como tú esperabas Esta forma parte también de la misión que el Señor tiene para ti Y del encuentro diario que el Señor quiere tener contigo Y a veces estamos como tan distraídos o tan obcecados Que se nos pasa Se nos pasa Y el Señor sabe que se nos pasa y sabe que somos pobres Pero como lo sabe al mismo tiempo nos llama a la conversión Y nos llama a reaccionar Les envió todos los lugares y aldeas donde pensaba ir él Y cuando tú vas en nombre del Señor Es que eres presencia misma de Cristo Esto necesitamos entenderlo de dos maneras Una, cuando yo rechazo la palabra del Señor estoy rechazando al mismo Cristo Pero cuando yo soy consciente de que voy en nombre del Señor Es Cristo que viene en mí Por eso Jesús dice Quien a vosotros os acoge, me acoge a mí Quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado Quien a vosotros os rechaza, me rechaza a mí Y quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado O sea, el Señor se ha metido tanto en nuestra humanidad Ha pisado tanto en nuestra tierra Que incluso a los que envía la visión Les dicen, no, no, es que vosotros vais en mi nombre En la antigüedad Cuando llegaba un embajador Hoy en día también, pero menos Pero cuando llegaba un embajador A ese embajador se le tratara como si fuera El mismo rey O el mismo Lo que fuera, emperador Gobernante De ese país O de esa tribu O de esa ciudad o de esa nación Exactamente igual Si tú Despreciabas a ese enviado Habías despreciado al rey mismo Porque el rey no iba a ir Si enviaba a alguien Era porque tenía toda su autoridad Y si ese embajador Llegaba a un acuerdo con la otra ciudad Es como si el rey mismo lo hubiera firmado Pues nosotros somos Dice San Pablo que somos Embajadores de Cristo Que llevamos a todas partes La muerte de Jesús En vasijas de barro Pero la llevamos Para que se manifieste con una fuerza Tan extraordinaria Viene de Dios Dice llevamos A todas partes Somos presencia de Cristo En medio de este mundo Es muy fuerte esto Porque Son pocas las personas A lo largo de la historia Que han descubierto El amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús Por pura intuición Porque por un toque especial De la gracia del Espíritu Santo En un instante ¡Pam! Han descubierto Digo porque son pocos Porque no sé si hay alguno Yo no conozco ningún caso Incluso en los santos Que dices Tuvo un momento de conversión Y el Señor le reveló Sí, sí Pero estira del hilo Estira del hilo Yo Me lo dijo una persona De esta parroquia Dice Pablo Cada joven Que empieza a vivir la fe O cada adulto Que viene a un retiro Y vuelve a la parroquia Y empieza a confesarse Tal, tal, tal Estira del hilo Detrás hay una madre O una abuela rezando Estira del hilo Que verás que encuentras Al final Y dices Ah, que este era nieto De aquel Que era sobrino De aquella Que resulta siempre Es decir La dinámica propia de la fe Es la dinámica del testigo Es la dinámica del testimonio Y cuando perdemos Esta conciencia De que toda nuestra vida Si vivimos en manos de Dios Es el que va ilvanando la historia Hasta las cosas Que no nos quepan en la cabeza Que a Dios no se le escapa nada De lo que a ti te pasa Y de lo que a ti te ocurre A ti y en el mundo entero Cuando no tenemos esta conciencia Nos pasa una cosa Y es que pedimos cuentas a Dios Sacamos las cuentas a Dios Y digo, oye, oye Aquí te has pasado Es lo que le pasa a Job En un momento Job es un hombre de fe Es un hombre que está soportando No solo todo lo que está sufriendo Y todo lo que Dios ha permitido Que le sea quitado Sino que además está soportando A sus amigos Que le están diciendo Algo habrás hecho Algo habrás hecho Porque si no Dios No te castigaría así Y dice Yo no he hecho nada No sé Y hay un momento Donde Job Le dice Señor ¿Qué he hecho? O sea ¿Por qué haces esto conmigo? Y entonces Viene Hemos escuchado un trocito La lectura Que hemos escuchado hoy Y Dios le dice A ver, a ver, a ver Pero has creado tú el mundo A ver, pero de verdad Sabes tanto O sea Deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios Porque a ti te faltan Muchas piezas Del puzzle Para poderlo comprender todo Lo propio del cristiano Es vivir en la confianza Y cuando no entiende Es muy humano La queja Es muy humano El enfado Es muy humano Pedir cuentas Es muy humano Pedir explicaciones Y el Señor Yo no voy a decirte Lo que tienes que hacer Pero al menos Que pueda entenderlo ¿No? O sea Explícame Esto para qué sirve ahora Para qué ahora este sufrimiento Para qué ahora este fracaso Por qué ahora este desencuentro Con esta persona Por qué ahora se me han truncado Los planes de esta manera Por qué ahora otra vez Pasa esto Es muy humano Pero es que Siendo muy natural eso La fe nos abre La dimensión Sobrenatural Nos invita Nos empuja a dar Un salto A vivir En la confianza Cuando no sé Cuando no entiendo Cuando no controlo Y cuando las cosas No salen como me gusta Y además No solo eso Sino que el Señor Nos anima a vivir Todas esas circunstancias Y quiere darnos su gracia Para que las podamos vivir Con alegría Y mirad Y esto Es Es muy importante Porque Si no La palabra Resignación cristiana Puede entenderse muy bien Y entenderla muy bien Es decir Señor confío en ti Yo no entiendo este acontecimiento No sé lo que pasa Pero yo lo pongo en tus manos Y sé que tú me vas a dar la gracia Para vivirlo Y otro es Pues aquí estoy El Señor me ha aplastado Con su dedo Y me tengo que aguantar ¿Sabes? Y pues mira Me resigno ¿No? Cuidado Eso no es lo propio del cristiano Lo propio del cristiano Es poder vivir En medio de la prueba Y en medio de esa prueba Poder cogerse del Señor E incluso Poder vivir con alegría Y con paz Porque la prueba El Señor la aprovecha Siempre para el fortalecimiento De la fe La aprovecha Para tu salvación Y para la salvación De otros ¿Sí? El Señor No cae nada en saco roto Si tú lo pones En sus manos ¿No? Y todo esto Lo decía ¿No? En esta llamada A la conversión En esta conciencia De que vamos en nombre de Cristo En esta conciencia De que a Dios No se le escapa nada De que nosotros Quisiéramos tener Todo controlado Según nuestros planes Los santos A todos los santos Dios les ha desmontado La vida Que es lo que nos da pánico O sea, nos da pánico Fiarnos de todo el Señor A ver qué me va a pasar A ver qué me va a pasar A ver cómo me la va a liar ¿Eh? Incluso dentro de la fe Ya tienes a veces Su proyecto O una vocación O tal, ¿no? Y el Señor Dice Pues ahora vamos a dar Un giro más Y el Señor No, 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 no Giros, no Que yo ya Yo ya Que yo ya me había sentado Que yo ya Controlaba la situación Y dice No, no Es que necesitas vivir De una confianza constante San Francisco de Asís Vivió esto Y lo vivió Hasta el final de su vida No es que lo vivió Que era joven Hay una cosa importante En la vida de los santos San Francisco de Asís No era ateo Porque el ateísmo No existía En el año 1126 Creo que nació No existía El ateísmo No existió Hasta hace cuatro días Y es un invento Mal hecho Porque además Ningún ateo Es ateo Del todo Pero bueno Esto lo dejamos Para otro día Pero San Francisco Viviendo en una cultura cristiana No tenía a Dios En su corazón Y por eso Tiene esta conversión Y esta conversión Primero le lleva A una ermita A hacer penitencia A ir de ti Corazina A ir de ti Betzaida A vestirse de sayal Y a sentarse sobre el polvo A pedir perdón Por sus pecados Y allí Pidiendo perdón Por sus pecados Es donde se encuentra Cara a cara Con Cristo crucificado Pero si habéis visto La cruz de San Damián Es un Cristo resucitado Tiene el corazón Traspasado El costado Traspasado Pero tiene los ojos abiertos Y a Jesús El costado Se lo traspasaron Después de muerto Acordaos Si tiene los ojos abiertos Es porque es un Jesús vivo Resucitado En una cruz gloriosa Adorada En el fondo Y siente esta llamada Reconstruye mi iglesia Y en aquel momento Francisco entiende lo que entiende Y empieza a copiar material Y a reconstruir aquella ermita Y algunos jóvenes se le juntan Y empiezan a vivir como él Y luego entiende que no Que es que este reconstruye mi iglesia Es algo más Y se va a Roma al final A hablar con el Papa Y luego cuando ya lo tiene todo montado Va y resulta Que le dice No, tienes que escribir una regla Y dice Pero yo que regla voy a escribir Y dice Esta es nuestra regla El Evangelio sineglosa Psicometarios Queremos vivir el Evangelio de Jesucristo Psicometarios Pero después los que van detrás de él Pues estructuran las cosas De una manera distinta Y lo dejan un poco al margen Hasta el punto que él incluso Se tiene que retirar en la montaña Sin saber muy bien Cuál es su lugar Constantemente está Pues bien San Francisco en esta experiencia Hay un libro Que no sabemos Realmente sus fundamentos históricos Que son las florecillas de San Francisco Y me gustaría terminar esta predicación Con esta historia Sobre la perfecta alegría Que yo creo que muchos habréis escuchado Y pienso que viene a colación De lo que hemos estado comentando A luz de la palabra de Dios Porque solamente el que confía totalmente en el Señor Puede vivir Esos cambios inesperados Para el derrumbo Y vivirlos con alegría Cuenta así Iván San Francisco Y el hermano León Camino de Santa María de los Ángeles Desde Perugia Era invierno Y estaban atormentados Por el fuerte viento Cuando el hermano León Le preguntó Padre te ruego Por parte de Dios Que me digas Donde está la perfecta alegría Y San Francisco Le respondió así Cuando lleguemos A Santa María de los Ángeles Completamente mojados Por la lluvia Y muertos de frío Llenos de barro Y afligidos por el hambre Y toquemos a la puerta Del convento Y el portero Irritado nos diga ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros le digamos Somos dos de vuestros hermanos Y él nos diga No es cierto Son dos vagabundos Que buscan engañar al mundo Y roban las limosnas De los pobres Fuera de aquí Y no nos abra Y nos deja la intemperie Bajo la nieve Y la lluvia Con frío y hambre Hasta la noche Entonces Si soportamos Tal injuria Y crueldad Tantos malos tratos Pacientemente Sin perturbarnos Y sin hablar mal de él Escribe Que en ello está La perfecta alegría Y si aún confusos Por el hambre Y el frío Y la noche Tocamos una vez más Y pedimos Por el amor de Dios Con lágrimas en los ojos Que nos abran la puerta Y nos dejen entrar Y él Más escandalizado Dijera Vagabundos inoportunos Les pagaré Como merecen Y saliera de ahí Con un palo Y nos agarrara La capucha Y nos tirara al piso Y nos arrastrara Por la nieve Y nos golpeara Con el palo Si nosotros Soportamos Todas esas cosas Con pacientemente Y con alegría Pensando en los sufrimientos De Cristo bendito Los cuales debemos Soportar por su amor O hermano León Escribe Que aquí Que ahí Y en eso Está la perfecta alegría Y escucha la conclusión Hermano León Por encima de todas las gracias Y todos los dones Del Espíritu Santo Los cuales Cristo Concede a los amigos Está El vencerse A sí mismo Y voluntariamente Por amor Soportar trabajos Injurias Oprobios Y desprecios Pues si el Señor Te concede Vivir La prueba De cada día Las tribulaciones Las luchas Y no maldecir Si no bendecir Entonces ahí Podrás vivir La perfecta alegría Entonces Podrás experimentar La gracia De la verdadera conversión Que así sea De la verdadera conversión 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 Gracias.